Luego de la reunión con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, rectores de universidades privadas indicaron que tienen confianza en la estrategia de seguridad implementada. Estamos comenzando a trabajar, hay pasos concretos en materia de seguridad, tenemos confianza en la estrategia de seguridad que está implementando la doctora Sheinbaum y a quien le agradecemos esta apertura que está teniendo con las universidades en un problema que nos une la tragedia a todos, pero que nos da muchísima esperanza en que podamos tener una ciudad segura pronto con acciones concretas. Así es que, doctora, muchas gracias por recibirnos en el Palacio del Ayuntamiento y estaremos muy pendientes del seguimiento a los trabajos que están realizando y a los informes que nos ha dado esta noche. Gracias. Con imágenes de Locasas, Agencia Cuadratín, México. Gracias.